Bueno, con respecto a la ropa de los empleados municipales, ¿han llegado? Sí, la ropa, la mitad de los empleados municipales tienen la ropa, recordemos que el año pasado la ropa la recibieron en el mes de noviembre. Nosotros desde el mes de mayo estamos entregando la ropa a los trabajadores municipales, tanto en el área del cementerio como Pehuenco, como en el vivero de Pehuenco y como en algunas delegaciones que también les ha llegado, la gente del taller y demás, en donde ya cuentan con la gente de obras, también tiene su ropa, su equipamiento, que consta de zapatillas, pantalones, camisas y camperas en algunos casos. Las camperas esas que vemos que cuando están las personas por la calle, algunos restan por llegar porque, bueno, son pedidos muy grandes, el municipio está pasando por una situación económica complicada, así que no se pueden, nosotros tenemos 950 empleados en el municipio, la ropa es bastante cara, y bueno, no se pueden comprar toda la ropa junta, entonces, bueno, estamos haciendo, comprando de a tandas y más que nada le estamos dando prioridad, como fue el caso de los recolectores, los que están al aire libre y a la intemperie y que sufren del frío y de la lluvia, así que se les dio prioridad a esas personas. Y los próximos, bueno, ya están llegando. ¡Gracias!